Hola. Supongo que hoy tampoco te vas a casar conmigo. ¿De verdad me vas a preguntar eso todos los días? Hasta que logre que aceptes mi propuesta. Unal, sabes que tienes un lugar en mi corazón. Pero para que te diga que sí acepto, tienes que ganarte un lugar en el corazón de tu hijo. Él no me invitó a la boda. Sí lo hizo. Mi hijo no me invitó a Izun. Pero vas a ir de todas formas. Vamos a ir juntos. Solo hay una razón por la que aceptó que Ese me invitara a la boda. Quiere verme en mi antiguo territorio. ¿Cómo? Un débil perdedor. Unal, eres el único hombre que conozco que puede actuar como todo un rey caído. Te sientes mal porque tu hijo no te habla. Lo entiendo, pero ¿cuándo estarás feliz con el éxito de Emir? Por favor, Aizun. ¿No era él mismo quien quería dejar el asunto y resolverlo con una firma? A Emir lo echaron de su propio hotel. Lo rechazaron de donde pertenecía. Y se esforzó. Él trajo al Hills a la vida de nuevo. Pero, ¿quién cayó en depresión mientras él hacía esto? Bueno, me rindo. Eres la madre de tu hijo. Y la novia de mi exesposo. Llamada de Selin. Te están llamando. Voy a ir a retocar mi maquillaje, ¿te parece? Isbikre. Unal, ¿cómo estás? ¿Puedes hablar? No mucho. Sé breve. Compré mi boleto. ¿Crees que sea una buena...? Deciste que podías ayudarme. No tengo a nadie ahí más que a ti. ¿Ya llamaste a tu exesposo? No quiere verme. Regresaron a Ismir. Ni siquiera me deja ver a mi hija. Te lo he dicho por meses. De verdad, necesito que me ayudes. Prometiste que me apoyarías. Sanem, ¿crees que tengo que recordarte que no te he prometido nada? La primera noche que te llamé. Dijiste que nuestros errores eran parecidos y que me extrañabas. No puedes dejarme ahora. Unal, realmente necesito tu ayuda. Buscaré en dónde te quedes. ¿Eso es todo lo que harás? No puedo usar mis acciones. No me han mandado un centavo en tres años. Bueno, al hotel no le va muy bien. Ya lo sabes. Debiste tomar la mano de tu joven novio un poco más fuerte. Esa basura está dando la vuelta al mundo con su novia de 20 años. ¿Qué pasa? Yo te llamo. No me llames tú. Este señor Selim te llama mucho últimamente, ¿no? ¿Hay algún problema, Unal? Nada que no pueda manejar Aizu.